Y usted mismo sepa, pues más que yo, yo no sé mucho, pero sí le llegué a pegar al costal en forma de deporte Agarras tu posición acá de boxeo profesional, acá como el canelo Yo no tenía idea de que venían así los costales Ahí, a ver Tres golpes que se utilizan en el box, mijo, se llaman gancho, upper y recto Pues no me sé exactamente todas las reglas de un boxeador o manager profesional Qué opuesto Está bien blandito, eh Sí, pero pues Ponte los gantes Esa persona que se sube al ring cuando están boxeando dos personas Quizá no me sé todo el reglamento Sé que no le puedes pegar en la nuca a tu adversario Sé que no le puedes pegar en la espalda Y ahora no A ver qué te llegó de Mercado Libre, mijo Ángeles De noche Entregas express En una bolsa amarilla de Mercado Libre Es rojo Ah, sí Es un costal de boxeo Pero Va a haber que rellenarlo de ropa o de cosas O sea que te venden como quien dice la pura funda Y el costal lo tienes que rellenar de algo No me lo sabía eso O el relleno te lo venderán aparte Extiéndalo para que la gente lo vea, mijo ¿Viste? ¡Hala! Está en grande Está en grande Si no sé que aquí adentro están los guantes Sí, yo no Qué loco Lo bueno que ahí tengo mucho mugrero, mijo, de ropa Para que lo rellene A ver Pásamelos Ábrelos ahí en el público Cuidado A ver, vení, ábrelos Son unos guantes Tipo box, creo De box Ah, pues sí, son sencillones Como quiera venían de regalo en la misma compra Te pueden servir para empezar Es que Carlitos le gusta el deporte Y todas las noches hace ejercicio Entonces, brinca la cuerda Y ya tenía tiempo que quería unos guantes Y un costal Entonces, mi papá y mi mamá Pues se lo regalaron A ver, estíralo, mijo Para que lo vean que Es como el tamaño de No, poquito más chiquito que tú Está bien Bueno Pues lo que vamos a hacer es Ya cuando esté instalado Mostrárselo a la gente ¿Qué te parece, mijo? ¿Qué es eso? Estas son las vendas ¿Qué son? Vendas Vendas Para las manos A verlas Ah, sí Muñequeras, mijo No, yo no concuerdo Muñequeras Es que esas Soportes que trae, mijo Se cuelga, ¿no? Ese es como el Sí Donde lo cuelgas Ok No, pues felicidad, mijo Echa le ganas al deporte Y vamos a ver Cómo se lo armamos Y se lo mostramos ya A la gente armado Ok Así se ve el costal ya Pues le pusimos unas cobijas Por lo pronto Provisionales Se les ocurrió ponerle Acerrín No sé Con qué se rellenan La verdad Los costales Ahorita para calarlo Lo voy a poner con Pues con las cobijas Que tiene Voy a poner una mesa Y lo voy a colocar Aquí Ya teníamos tiempo Que queríamos comprar Ese costal Y pues por fin llegó Directamente desde Amazon A ver si alcanza La mesa A la mesa Con esto Ya nomás vemos que Que alcance más o menos A esa altura Pásame la cámara Y me pasas los arneses Pásame el celular Aquí para mostrarles Más o menos Que show Yo no tenía idea De que venían así Los costales Se imagina uno Que va a llegar El costal ya Inflado Detenme el costal Mijo Por favor Nada que no Métele los ganchos Hacia el Uno en cada Eslabón Para colgarlo De esa manera Pues va a quedar Tenso Con este Trae un Uno de estos ganchos Para quitar Y poner fácil Viene muy completo Por arriba Tiene como Una especie De zíper De mochila Este se salió Mejor es que lo bajé Con estos ganchitos Y el zíper Pues ahí se llena Grábeme aquí De cerquitas Así sin cortarlo El video Está bien A ver En fin Bueno me lo voy a colgar Aquí tantito Para que no se deshaga Ya nomás le hago Un nudo aquí Y ahí queda Todo provisional Porque lo que queremos Es probarlo Ahorita Abrete Un nudito doble Un nudo de esos Que me enseñaron En la secundaria Un nudo cuadrado Ya nomás Te lo quitas De la playera Que te lo pusiste Y le pones aquí Voy a quitar la mesa Para Que quede Suspendido Quedó puesto ¿Dónde están los guantes? Ahí A ver Ahí un blandito ¿Ve? Sí Pero pues Sí Ponte los guantes Lo que me intonó Fue el estilillo Acá de fuego Que traen Las canillas Son Ah sí Es que estas son Como vendaje Tipo vendaje Yo pensé Que eran unas Canillas Normales Esas que nomás Con Con un velcro Se ponen Y se quitan Pero no Si están Muy especiales Ya vi un tutorial Para ponerme las vendas Porque esas no sé O sea De las normales Sí sé Pero esas No 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 pues ahí Para que te protejas Mijo ¿Por qué? También Porque vengan acá Mis compas A ayudarme A enseñarme Simón Jaime Se llama Que te ayude A entrenar Sí Y hagan cosas De deporte Porque es muy saludable El deporte Te libera estrés Mijo Y te da Pues Una buena Musculatura Un buen Físico Y Saludable Sobre todo Sí Dele 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 Un gancho Los tres golpes Que se utilizan En el box Mijo Se llaman Gancho Upper Y recto Ahí poco a poco Te los voy a ir enseñando Para que Sepas cómo se Ah Espérame ¿Sabes qué? Va a estar topando Con ese foco Y lo podemos fundir Ahí lo Lo muevo Para allá Pero pues Ese es básicamente El Costalito Ya para que lo estrene Entonces Sepa acá mi rey Para Más o menos Decirle cómo está El rollo De los golpes Y las tiradas En el boxeo Como te decía Es Recto Upper Quiap Derecha O izquierda Un derechazo Un izquierdazo Se escucha mucho En el boxeo Entonces Un gancho alinado Le dicen también Si es hecho Si es hecho Pues si es el Mira Básicamente Lo que yo sé Pues no me sé Exactamente Todas las reglas De un Boxeador O manager Profesional Esa persona Que se sube al ring Cuando están boxeando Dos personas Quizá no me sé Todo El reglamento Sé que no le puedes pegar En la nuca A tu adversario Sé que no le puedes pegar En la espalda Le puedes pegar En las costillas En todo esto De enfrente En la cara Todo Todo La nariz La quijada Todo eso son golpes válidos Y te suman puntos Un buen golpe Conectado al Rostro Pues te pone a ver Estrellitas Un buen golpe En la boca Del estómago Te saca al aire El recto Pues es Agarras tu posición Acá de De boxeo profesional Acá como el Canelo Te protege Tratas de proteger Tu cuerpo Tu cara Y vas Acercándote O Pues alejándote Del Adversario Entonces Un recto Pues es básicamente Recto Que el golpe Va así directamente Directamente Un gancho Pues es De abajo Hacia arriba Un gancho No me acuerdo Si Si el gancho Es así Como te digo Y el upper Es el que Es como Como así Hacia un lado No sé exactamente Pónganme en los comentarios Porque yo hace mucho Que no Me informo sobre ese tema Pero pues Esos son los tres golpes Recto Gancho Y ya saben No pegándole en la nuca Y si el El tercero En la superficie Del ring Que es el Pues Como en el fútbol Le llaman El árbitro No sé cómo se llama En el boxeo Te dice Te dice que pares Si ya ve Que en sí Le estás poniendo Una Frieguiza Al contrincante Pues te tienes Que parar Entonces Pues así Así básicamente Me dijo Si Ahí para que vaya Aprendiendo Quizá Poco a poco Vaya agarrándole Y Usted mismo Sepa Pues más que yo Yo no sé mucho Pero sí Le llegué a pegar Al Al costal En forma de deporte Si